Pero si es ella, vamos. Yo solo, mira, pero no, 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 no excede mucho color. Yo solo voy a estar así como que grabando. Solo voy a estar así como que grabando. Pero bien, vaya que me jale este. Espérate. Ahí, ahí partí los cabalitos, ahí, mira. Porque si no los partís cabal, quedan, vamos. Buenas. Buenas. Buenas, señor. ¿Tú eres Jonathan? Sí, yo soy. ¿Por qué? Espérate que la verdad es que yo vengo, ¿verdad? Porque vengo a buscar a Francisco. La otra vez, pues, no nos presentamos, ¿verdad? Que, ¿cómo te llamabas? Es que usted es la que andaba ese día con Francisco. Sí, yo era la que andaba con él. Incluso yo, pues, la verdad es que yo vengo acá a buscarlo a él porque... Pero aquí no está, señor. O sea, pues, yo no sé por qué viene aquí si él aquí no estaba. Lo que pasa es que, mira, pues, la verdad es que él, yo fui la que le compré la moto, ¿va? Yo lo estuve manteniendo, lo vestía, lo calzaba, le daba su comer, ¿verdad? Y todo. ¿A quién? A Francisco. Entonces, por eso vengo a buscarlo acá, ¿verdad? Porque la verdad es que es el único lugar que yo puedo buscarlo también, ¿verdad? Y otra de que ponele de que yo me enjarané y le compré su moto. Incluso, este, anteriormente me dijeron, ¿verdad? De que andaba con otra mujer y me engañó, ¿verdad? Y supuestamente por eso se vino huyendo porque lo querían matar. ¿Aquí, allá? Allá. ¿Dónde Mero estaba, güey? Pues, nosotros estábamos allá en una aldea, ¿va? Y la verdad es que eso... O sea, que por eso se vino huyendo. Por eso él se vino. Y yo lo que quiero, aunque sea, llevarme la moto para saldar la deuda, ¿va? De que él me dejó más que todo porque yo fui la que le compré la moto a él. Y eso no quiso agradecer él y por andar de puto, ¿va? Con otras mujeres y ahora me quedé yo endeudada, ¿va? Y entonces yo lo que quiero es vender la moto o llevarme la moto para lograr apagar, ¿va? O sea, que lo iban a matar. ¿Cómo estás en el sale ahí, va? O sea, que él andaba con otra mujer, ¿va? Y por eso se vino huyendo y se trajo la moto. Y él a mí no me dijo nada e incluso no me dijo, mira, me voy a llevar la moto, nada. Y la moto así es mía, pues, porque yo se la compré a él. Y además para andar con mujeres y para acá, así mejor no va. Mejor me llevo la moto y logrará apagar lo que yo. Pero, ¿cuál moto compró usted? ¿La nuevita o la azulita? La azulita. ¿Esa es suya? Ajá, esa es mía. ¡Hasta! La azulita es mía. Ajá, entonces, así, ¿no? Si él quiere andar de puto con las mujeres, que ande, va, y que le den todo lo que él quiera, va. Pero yo, la verdad, yo todo le tenía. Él lo calzaba, lo vestía, le daba su comida. Toda la edad. Y incluso le compré moto, va. Para que él no anduviera a pie. O sea, que él no trabajaba. Él no trabajaba. Él, yo lo mantenía a él. Yo le daba todo a él. Y no quiso agradecer. Vaya, pero. ¿Y cómo, o sea, que cómo se vino en escondidas de usted? En escondidas porque no me dijo nada. No le dijo nada. Él no me dijo para dónde venía, ni nada. ¿Y cómo dijo que aquí está? Solo porque la otra vez la trajo. Sí, la otra vez que venimos. Y entonces dije yo, allá donde el muchacho va a estar, va. Y yo preguntando. No, más bien, a buscarlo. Yo iba a ir con aquel que aquel me dijo que lo había visto. Sí, sí, por ahí, por el cántero, para adentro. Él iba en la moto con mi mamá Carmen. Con mi mamá. Sí, y él iba para adentro. Y no te dije, sigámoslo, pues, porque para ahí le reclamaron lo de las llantas, pues, maje. A la harán y con otra mujer. Vaya, imagínate. Para él, si yo le tenía todo. Y usted, ¿por qué siguió con él si sabía cómo era? Porque lo que pasa es que yo estoy embarazada de él, va. Yo soy embarazada de él y entonces yo por eso ando aquí, va, porque yo pensé que porque estaba embarazada de él, estoy embarazada de él, él iba a agarrar responsabilidad conmigo y no. Más bien, yo agarré responsabilidad con él en comprarle todo, darle su comida y aunque no trabajar. A la vez. Y ahora yo me quedé, pues, en deuda. Pero tú, a ver, tú, o sea, pues, nadie mantiene a nadie por así, así. Ah, bien, porque si uno, uno quiere y ama a la persona. Tuvo que haber algo por medio, pero si hubo, no sé, va, hubo como dinero o algo, como no, va. Ah, sí, sea, mira, pues, este, yo le di un dinero también a él. Yo le di un dinero, entonces, como él me gustó y todo, va, entonces me enamoré de él, yo lo complací con todo. ¿Y él con qué la complació usted? Él solo con quedarse conmigo, pues, me dijo yo, aquí voy a vivir con vos y te voy a querer, te voy a amar y todo, y imagínate, y ahora yo me quedé con brazos cruzados porque todo lo que, lo que él, yo hice por él y para que él vaya a andar con mujeres en la moto que yo compré. Entonces, eso no es justo. Yo tengo que pagar la deuda que él... ¿Y cuánto debe, eh? Pues, yo saqué seis mil quetzales para pagar la moto. Ah, tú. O sea, que esa moto usted la está pagando, no él. Sí, yo la estoy, sea, más que todo ese dinero, yo lo saqué y compré la moto, y entonces, de ese préstamo que yo hice, yo estoy pagándolo, pues. Entonces, ahorita yo... ¿Y cuánto da semanal lo mencionó? Yo doy, este, cuatro veinticinco a la semana. Ah, tú, imagínate vos. Sí. A usted sí la va a joder. Está duro y ahí... Bueno, al menos aquí, mira, pues, le voy a contar una versión de acá. Yo, la verdad, no sé cómo esté Doña Carmen con él, porque si viste vos, diablo, que andaba con Doña Carmen ese, este, Francisco, que eso fue hace como, ¿qué? Dos horas más que venimos de allá. Nosotros venimos de allá abajo, pero no... O sea, pues, solo aquel me dijo, él es de Francisco, pero yo como también, yo ya no quiero andar grabándolo, y él me dijo, este, mira que, este, vamos a reclamarle lo de las llantas, me dijo. Entonces, como las llantas, solo lo que le había hecho él, era bien, le metió nada más la punta del machete. Entonces, en la punta del machete le pusieron, ¿cómo se llama esta cosa de...? ¿Cómo se llama este cuento? No, no sé cómo le llaman, pero es para ponerle... Es para que ya no se salga al aire. Entonces, en eso estábamos. Y le dije yo, que voy a alegar 30 pesos, ya ni le voy a alegar. Si se hubiera echado las llantas ahí, sí, le dije yo, pero... Igual forma, mamá, pero, este, iba con Doña Carmen. Iba con ella para allá, para adentro. No sé... A dónde iría a ir, porque con ella iba la moto. Pero imagínate, ya ella 6 mil. Y mira, pues, aquí hay otro serio clavo, que tal vez usted no sabe. Mira, pues, aquel, don Francisco, aquí tiene problemas. También en el sentido de que le vendió un terreno a un muchacho sin papeles, y él se lo compró por 32 mil quetzales. Entonces, don Francisco se quedó con todo, saber que hizo el dinero, saber si se lo gastó, o hasta usted probó un poquito de eso, saber... No, conmigo no llevó ni un centavo él. A mí no me dio, no me dio dinero. Tal vez haber sido a la otra con la que él estaba, va, porque a mí no me entregó dinero él. Yo fui la que le di un dinero a él. Yo fui la que le di un dinero a él. ¿Y cómo se dejó confiar en usted, hombre? ¿O qué le dijo? Él me dijo de que iba a ir a comprar un pedacito de tierra, es cierto. Él me dijo a mí, yo voy a, este, conseguirme ese dinero, me dijo, vamos a comprar un pedacito de tierra. Pero de ahí ya no supe nada. De ahí le pregunté por el dinero y no me quiso contestar que había hecho ese dinero. Y al sol de hoy, él no me ha entregado ni un centavo a mí, más bien me quedé con la gran deuda de esa moto, va. Y yo por eso quiero llevarme la moto y así que yo quisiera encontrarlo donde estaba y llevarme mi moto. Porque esa yo se la compré a él. O sea, pues lo ideal sería que lo fuera, bueno, no sé, bueno, que usted no conoce, va. Yo no conozco, hombre. No conoce donde doña Carmen, porque mire, pues lo ideal es ir allá donde doña Carmen, o bien sea, allá donde ellos tienen... Yo ya estoy en la milpa. Ajá. ¿Sí, porque él tiene milpa también? Sí. No, pues no, no conozco por ahí, pues. O saber qué andan haciendo allá. O sea, porque de eso están metidos, o sea, de ir para allá. Tienen que pasar cañales. Entonces el clavo es más de que usted, bueno. Y si nos vamos en moto, Diana. También. Si nos vamos en moto, te la llevas vos ahí y yo me voy en moto. Y eso es por favor. Porque para allá está feo el camino ahorita. Está feo el camino para allá. Pero primero hay que ir ahí donde doña Carmen. Ajá. A ver si está ahí. Vaya, si quieres, anda, jálate la motilla. La, 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 vamos a ver. Ah, ahí está la de mi mamá. Jálate la... Yo me voy a ir a mi mamá y vos te vas en la, en la de la Katy. Ustedes te llevas a ella y así. Ajá. Vamos a, a ver, va, porque todos modos, va usted. Fíjate un favor, ajá. Viene por su mandado, dijo aquello. Sí, vengo por mi moto, va, porque... O sea, que usted solo a recoger la moto. Solo a recoger la moto y ahí que se quede él con las mujeres que andan, va. Y el dinero. Y el dinero, pues a la verdad es que yo se lo voy a, lo voy a denunciar a ver qué voy a hacer. Pero el dinero me lo tiene que recuperar también el que yo le di anteriormente. Ajá. Pero de ahí la moto sí me la voy a llevar porque... Y no compró nada con ese dinero. No compró nada porque no se vio nada. No se vio nada en qué lo gastó y todo, ¿sabes? De plano en las mujeres que él ha tenido, va. Porque sí anduvo con... O sea, que allá... Allá anduvo con una mujer y lo iban a matar, va. Por eso de plano salió huyendo para acá. Sí, pues vaya. Así que espéranos, pues nosotros vamos a venir ya. Vamos a... Vamos a... Tralar las motos, dijo aquel. Vamos allá. Está seria esa onda, loco. Seria, por ser. O sea, que esta mujer fue la que le... Le compró la motilla azul. Sí, pues... Ajá. Sí, por eso andaba el viejo en el... Y por eso que a él le valió madre que le hayan quitado la otra. Sí, pues, pero es que esta otra no fue nuevita, sino que esta ya es usada. Esta ya es de segunda. Ajá. Esa motos de azul. Vamos a irnos entonces. Yo te la...